A las 11 y media de la mañana Cristiano Ronaldo jugará uno de los partidos más importantes de su carrera antes de incorporarse a la pretemporada del Real Madrid este sábado. Será en el juzgado de Pozuelo de Alarcón en Madrid con más de un centenar de periodistas acreditados donde el jugador blanco declarará en calidad de investigado por presunta evasión fiscal por defraudar supuestamente 14,7 millones de euros. El futbolista está acusado de cometer cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014 al incumplir según la Fiscalía sus obligaciones de manera voluntaria y consciente. La comparecencia del jugador será a puerta cerrada. Si la juez cree que hay indicios de delito el portugués será acusado y podría abrirse un juicio. En este caso Cristiano Ronaldo se podría enfrentar a una pena mínima de siete años de prisión según los técnicos de Hacienda que con el atenuante podría reducirse a 21 meses.